Música ¿Estás bien? No, Lars. Tengo miedo. Bien. Bien. Los acusados. Pulpables. Se desacusa de... Pantalismo. Quema de iglesias. Resistir arresto. Posesión de sustancias ilegales. ¿Cómo se declaran? ¡Culpables! Procécenlo. ¡Sáquenme de aquí! ¡Sáquenme de aquí! ¡Squenzo! 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 ¡Acércate! ¡Abre los ojos! ¡Despierta! Yo puedo ayudarte a salir de aquí Schizo ¿Estás dispuesto a enfrentarte a la muerte para ganar tu libertad? Sí, maestro Bien, ahora cruza el umbral Y desciende Abajo Abajo Al corazón de la tierra Al corazón de la tierra Al corazón de la tierra ...tus mazoos... ¿Qué? ¡GOMIA! Mis bellos dientes... Lo siento, maestro. No te preocupes por mí. Tengo el poder de la regeneración mental. Mi sonrisa volverá a ser tan bella como antes. Comparte tus secretos, maestro. Algún día es quiso. Tú serás como yo. Suscríbete. ¡Gracias! 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 ¡Buenan! ¡Suscríbete!